Solo nengo que ver No te hagas culpar a mi madre Solo nengo que ver Y no tengo más compañía Serrana que nunca haré Si a la buena no me daña No te hagas culpar a mi madre También por mi querer Yo sé que más te han hablado Y también de mi querer Con otro tú te has casado A quien no puede No te hagas culpar a mi madre No te hagas culpar a mi madre Que llores por mi querer Tienes que llegar el día Que llores por mi querer Con un tiempo tan profundo No te hagas culpar a mi madre Que llores por mi querer Que llores por mi querer En este mundo No te hagas culpar a mi madre No te hagas culpar a mi madre